y así es aquí continuamos ya nos venimos para la zona de cocina donde se encuentra holguita preparando unas ricas pacallas forradas en huevo desde luego por aquí también tenemos a mariela del cual se están deleitando como toda una cocinera profesional que por allá al fondo también vemos a los demás muchachos por ahí también está caro está laurita está noemí que ahí es también tan preparando algo de comida pues aquí todavía después a estas todavía le falta si hay uno de ahí esas después le falta pasarla y por el recaudo así es pero ya ya va en un proceso avanzando ya adentro ya 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 este no falta mucho allá no de mí pues se encarga de batirlo los huevos por aquí está este la pacaya laurita y también cocinando el café carmelo por allá todo picado de las hormigas pero allá anda bueno y decirle al amigo adonis que todavía no hemos no ha terminado juancito todavía sigue ahorita pues nos venimos para acá porque no van a decir que hicieron las demás muchachas dónde están todavía y entonces por aquí están pero fíjate juan que al estar aquí da un apetito enorme mejor no vamos a regresar a la caja de juguetes por sonrisa bueno entonces lo que nos van a ayudar a que a la muchacha nos vamos a retirar bueno vamos a continuar entonces por aquí por favor todos los muchachos que se vengan para acá de esta rosa me acabo de enamorar este juanito ya pulido y también el adonis al final que cuando ya juan termine la entrega de parte del amigo adonis todos vamos a agarrar el paquete y lo vamos a tener aquí enfrente para darle las gracias a un coro todos si ahorita no lo tienen a ver porque es necesario mucho pesa por lo tanto prosiguen la entrega así es pasamos con juanito nada más que nada menos para el comunicativo quien será para darwin a darwin ya le dieron el que le guste el chambro le voy a tener la cámara bueno pues Ramón vamos a comer con Ramón 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 ay noemi como te quisiera tener aquí a la parmilla bien para que me tenga gesto porque pesa y que puede decir Ramón al amigo adonis que ha tenido este bonito gesto para compartir con todos nosotros es para el pequeño este es de 25 y aquí están los otros 5 5 quiero ver uno para la escuela de cheques dos de gasolina y los tres para claris ahí está ah puede salir más de a 6 es el billete de a 6 es el billete no hombre saluditos y bendiciones para el amigo adonis que dios lo bendiga adonis adonis pues mil bendiciones y que este regalo que él ha hecho porque dios lo multiplique en salud trabajo y allí con toda su familia saludito amigo adonis saludito siguen juanito se sigue se sigue todavía aquí me voy a nada más y a entregar yo solo Laura te lo voy a entregar Laura Laura que se lo entregue Laura 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 se le solicita hija Laura nosotros somos la misma persona ya Ramón ya está criticando a Juan bueno señores pues Juancho 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 me estaba fijando yo que que Ramón los 5 pesos que usted le dio lo metió entre la tarjeta de la licencia y el yo ya sé cuántas real llevas supieran que ni cartera mi cartera anda mi cartera anda bueno bueno aquí tenemos a el no tenemos al suplente de santa claus lo que jala los renos tengo que hacer el mango que me dice no no rene no a si no mango de eeuu estaba riquísimo el mango que bueno listo ahora queremos la entrega a nada más y nada menos que a la hora y a juanito es lo mismo ellos dos pues este es así por unas palabras ayer laurita no puede decirle que el sol para cada vez porque una mente adentro de la casa y todos acompañan la guía atrás de ella a hacer el gran lindo detalle con todo aquí del grupo y gracias que diosito me lo bendiga mucho hay estado buenos deseos primeramente de dios fue el que me llevó con bien hasta allá donde fui a hacer los arreglos de flores y me trajo con bien hasta acá nuevamente y fíjate que después te voy a decir algo no me invita hasta yo hubiera querido ir pero está bueno porque emisión cumplida y creanme que ahora pues estos frijoles pues nos va a tocar que chales y se pinta juancito para arreglar arreglos de flores yo me convencí ahí lo vi caminando y se pula voy a agregar allí y y y y y todavía las entregas pues no sea producción ahí me dieron que le entregara uno también pero el no ha venido elías tal vez al día creo que se lo vamos me imagino que producciones de el manuelito entonces este que no sé elías estado no está aquí así allá por ahí está entonces que pase para que le reciba hielo de producción y para todos ustedes anda con el libro negro que ahorita estaba apuntando todos los que van a bailar con la escoba ahí está entonces para producción viene para producción y los cinco dólares también elías de parte del mismo amigo alcalde 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 bueno pues nombre de producción a quien se le va a hacer la entrega esta ya fuera de cámara pues me responsabilizo yo en en hacerse la llegar darle siempre las gracias al amigo Doni ahí que como le comentaba anteriormente ha sido una de las personas pues que ya estamos en un tiempo digamos de espíritu navideño son cosas de que han llegado mucho antes a nosotros verdad gracias a a Dios verdad a él verdad porque en base a los esfuerzos que él ha hecho para poder enviar dinero para comprar todos estos víveres todas las cositas como lo son los obsequios de flores verdad tienen un costo así de que muchas gracias a usted amigo Doni por ese esfuerzo que pone verdad por ese granito de arena para que nosotros nos sintamos felices de mi parte pues yo le agradezco muchísimo y créanme que en nombre de todo el grupo verdad le agradecemos mucho y que Diosito pues sabemos de que le va a bendecir mucho más a ustedes muchísimas gracias amigo Doni ahí están los agradecimientos de Elia vale faltó vale faltó y este Don Ramón pues es de parte del mismo amigo pues y pues bueno no está pues yo se lo voy a entregar a ella cuando llegue a la casa de ella pues para la Claudia responsabilidad responsabilizar de esto y yo se lo voy a entregar ahí a la Claudia si no yo ahorita te hago un cross-up como es el doctor Apolo un cross-up o algo que pero bien como una toma cerquita para que lo conozcan que es Juancito el que se lleva es un desencocoque ah un desencocoque yo me hago responsable ahí y lo llevo con bien no entre te le voy a sacar algo hay algo rompido ya la rompió ya la rompió ya la rompió es porque es Menchito y por qué no solo porque te la aplaude se pone raro y por qué no le damos a la guía mira aquí está miel a Menchito Menchito si quiere lléveselas tu hijo llévelas tu bueno ahora sí ya estuvo Juan ahora todos con los paquetes para darle en un coro las gracias al amigo a Donis pues o Donis no se como le gusta que le digan pero no se moleste bueno ahora sí la verdad se me dio un gran beso porque Dios le ha puesto en el corazón a él para podernos mandar esos lindos regalos se los agradecemos de todo corazón y le mandamos un fuerte abrazo para él y saludos para toda su familia ahí están los buenos deseos de Diana nuevamente y muy contentos y muy felices bueno lamentablemente no estamos todos porque están unos en cocina gracias amigo a Donis gracias amigo a Donis gracias amigo a Donis a la una a la dos a la dos a la tres gracias amigo a Donis muchísimas gracias a Donis al amigo por estas canastas o canastas o paquetes pero en fin que esto es una bendición de Dios que a través de él pues nos ha llegado y a través de Juancito también y 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 también en las condiciones yo lo he visto ya un anuncio y ahí me rimo la palabra y la salve jajaja bueno pues entonces ahí que vamos a continuar vamos a ir a darle una observadita aquí a la cocina lo que quieran acompañarme que se venga bueno 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 vamos a ver cómo ya está llegando olor a comida allí se siguen friando las pacallas ya se llega olor a comida se siguen friando las pacallas así es Don Tamón y este por aquí las muchachas están haciendo lo que se va a ocupar él en el el recaudo el recaudo que es lo que va a llevar ahí en Mario va a llevar tomate, chile, cebolla y se le echa también condimentos que le llaman achote, le llaman condimentos y si les vamos a hacer un pincho ajá un pincho un cajito un pejito agradecerle ya al amigo a Donnie Ramos por lo que nos regaló por el paquete de libres pues decirle que Dios te lo bendiga tanto como las flores también muchísimas bendiciones para él y que pase por el navidad porque ya viene la navidad no Felina ya no tiene una sal por ahí yo también no tiene sal no yo también agradece al amigo a Donnie por el lindo gesto que tuvo conmigo de las flores y pues la canasta que nos mandó a cada uno de nosotros visite la multitud de todo lo que hace y pues siempre agradece por su linda amistad exacto así es pues muchísimas gracias ahí porque las cosas llegan cabalí si es completo en el momento en el momento más indicado en el momento más indicado así es pues entonces aquí se están torneando para hacer el trabajo unas hacen las cosas otras otras holga por allí bate cada ratito huevos no no se puede batir todo de un solo fíjate que no se tiene que batir por poquito para que no se haga no se haga agua no se haga agua aquí vengo por el porque a la mayoría le tenemos problemas no se hace agua ustedes dos sí pero no solo con verlo bien también son de vista fuerte yo le hago agua porque ahí en la casa solo con manos y así se hace más agua más ligera que con ese volado con este volado cuesta que sea agua este con la batidora ya es un poquito más este más cobrante más fácil más fácil y que no se hace ligero agua ah bueno como estos no son puras verdad holga y eso lo vas a asar o así creo que otro vas a comer lo voy a asar no pero es cruz comételo un como le dice pincho pincho como? pincho eso está haciendo pero los pinchos llevan carne pero este es vegetariano ah este es solo de vegetales el pincho pero lo estamos pasando bien hoy en este día decirles que más adelante pues vamos a trabajar un poquito porque todo es necesario vamos a comer primero y después vamos a trabajar pues el almuerzo también creo que lo patrocinan Juan el almuerzo lo patrocinan lo patrocinan también el amigo Adonis también lo patrocinan el amigo Adonis así esto Ramón así hoy si el amigo Adonis pues se ha planchado si nos ha dado para que llevemos comida a la casa y nos dio para que comamos aquí es una gran bendición pues muy contentos allí con el amigo Adonis por compartir este delicioso almuerzo pues para todos los amigos que allí pues que Diosito nos lo bendiga y que lo multiplica al 1% por lo que hace por cada uno de nosotros y pues gasto bastante pero él me dijo el pisto va y viene pero yo lo hago de todo corazón y así que se le agradece muchísimo ahí está eso bien dicho como dijo el amigo pues eso lo que él ha hecho pues Dios se lo va a multiplicar y se lo va a tomar en cuenta y pues muchísimas gracias ahí el amigo Adonis así es ahora pues esas van a quedar bien grandes bien envueltas pero eso es lo bueno las que estas son distintas a las que estuvimos comiendo la vez pasada aquellas así eran que esas que van a vender acá son de las pacallitas criollas digamos que se cosechan acá pero estas por lo menos las traen de esta zona más fresca todo más grande es esta es muy caliente así es y con ese tremendo chiste que se aventó Juan invitamos a todos los amigos que sigan pendiente de nuestro video saluditos para todos nosotros regresamos y nos vemos en un próximo